¡Hola, negros! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá jugando con Natalia en un día muy especial porque al fin llegó, al fin salió Lazo Fast Parte 2. Vamos a estar haciendo la serie diaria como les había prometido, como ustedes me venían preguntando, rompiéndome las pelotas. Bueno, acá se viene la serie diaria de Lazo Fast 2. Todos los días, de lunes a lunes, luna, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingos también a las 2 de la tarde de Argentina. 2 pm. ¿Está listo? Así que copate y ayúdame a compartir estos videos, ayúdame a compartir la serie. Dale like a los videos si lo ves. Activen el botoncito de like. Mándenle chame porque es la única forma de lograr que los videos se sigan recomendando. Si no, YouTube no te recomiendo un pitch. Suscribite también a Jugando con Natalia a ver si podemos lograr este reto de llegar a los 3 millones de suscriptores en 2020. Es un montón, pero bueno, vamos a intentarlo. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no perderte ningún capítulo de la serie en cuanto salgan. Y bueno, nada, vamos a comenzar con esto hermoso que venimos planeando hace un montón de tiempo. Acordate que está el enlace de Mercado Pago por si querés dejar una donación y salir saludado en los videos de los lunes, en los videos random de los lunes. Y bueno, nada más. Vamos a comenzar con la serie diaria. O sea, estoy como raro porque no, no, no. Quiero jugar ya, ¿entendés? Pero es como que quiero jugar, pero como que me da un poco de cosa también porque... Bueno, comenzamos a hablar del tema de la serie. Los capítulos de la serie van a ser un poco más largos que los de las series comunes. ¿Por qué? Porque son 27 horas de juego. Hay algunos momentos en los que tal vez yo tenga que, no sé, buscar recursos. No voy a estar una hora buscando recursos, escarbando como un tarado. Voy a editarlo para que no se me haga tan largo. Y ustedes puedan aprovechar la historia y ver, jugar y no juntar ramitas porque para eso tenemos el Minecraft. Así que bueno, nada, espero que les guste. Están los subtítulos activados. Por si yo hablo arriba de las cinemáticas para que no se pierda lo que está diciendo. Está en español latino. Así que no demos más vueltas, vamos a ponerlo a jugar, ¿eh? Que para eso estamos acá. Like. Sony Interactive Entertainment presenta. Juego a la colcha ahora, ¿eh? Con la música del Gran Santa Olalla, un juego de Naughty Dog. Cómo me gustan los juegos de Naughty Dog, loco. Qué buena empresa. Opa. ¿Y sos una especie como de luciérnagas? No sé qué sucedió. Yo tampoco, porque no me acuerdo del juego anterior. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Ajá. Pero cruzas medio país con alguien. Ay, qué tiernas. ¿Les amo tanto? Santa Linda. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Ajá. Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. Sí. Le vendieron humo como loco. Parece que ya quejé. Tal vez yo solo quería ayudarla. Vende humo como dice Jeje. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Exacto. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. Pero. El problema. Era que moriría. Chabón. Se la llevó. ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. Mira, es como un Nathan Drake, pero viejo. ¿Viste, Joel? Santo cielo, Joel. ¿Qué hiciste? ¡Messi! Me la llevé a la mierda. La salvé. Ah, bueno. Era el Rambo. No había una forma de salvarla. O sea, de conseguir una cura sin matar a la pibita. Una pelotudez, boludo. ¿Y ahora? Maldición. Sí, una cagada, ¿eh? Eso es. Una verga. Parece. Demasiado. Y la verdad que sí, es un montón. ¿Qué sabe, Eli? Ahí viene el tema. Le dije que le hicieron unas pruebas. Le dije que... su inmunidad era inútil. ¿Y se lo creyó? No sé. Esperemos que sí. Parece que sí. Hay que regresar. Sí. ¿A dónde querés regresar, Roberto? Uy, se pudrió todo. ¿Para mí qué señor quiere regresar? ¡Opa! Nos subimos a Yovaca. ¡A verga! Gente, quiero que lo escriba. Y ya podemos... ¡Ay, mirá! Podemos mover el caballito. ¡Ico, Ico, caballito! Vamos a Belén. Que mañana es fiesta. He pasado también. ¡Arre, boludito! Bueno, no arre. No, ronchoto. Ya quiero tener un caballo y ponerle nombre boludo para decirle arre, boludo. ¿Me entendés? Yo sé que es malísimo el chiste, pero bueno, veis lo que hay. ¿Viste? Acá no me molesta andar a caballo. En el Ravio Redenso sí me rompía las bolas. Pero acá no. Porque es un juego de Inertileg. Y aguanta Inertileg. Y Neil. Y... Y... Y Santorace. Y Natalia. ¿Qué? Suscribita jugando con Natalia, querido. Aprovechá ahora mientras vamos a caballo. Mirá qué lindo. Qué hermosura. Le da el sol en la cara. Ahí, ahí te pongo más así. Le da el sol en la cara. Se tapa la cara porque le da el sol. Me huevo loco. Mirá qué paisaje, boludo. Se van al carajo. A mí me gustaba lo de Uncharted. Te decía, ¿suscribita jugando con Natalia? Compartiste videos con tus amigos. Así YouTube los recomienda. Y vemos si podemos llegar a los 3 millones de suscriptores este 2020. Estamos un poco alejados, pero bueno. ¿Quién sabe? Me sacó un moco. Vamos a caballo. No, te digo que tiene... Mirá los conejos, boludo. La verdad es recontra mega completo esto. Salta, Violeta. Uy, casi me rompo la bota. Bien hecho. Ah, bien hecho. La dicen Joel. No la dicen Joel, como le decimos nosotros. Somos los negros. Me venía el caballo en agua. Esto es como... Como nos vamos a encontrar nosotros cuando sacamos la cuarentena. Está todo así. Bata todos los pastos crecidos. Bata los autos abandonados. Los zombies de la casa. Zombilleros, todo. Es novenado. Yo hubiera hecho lo mismo que Joel, ¿eh? Dejame en los comentarios si vos hubieras hecho lo mismo que Joel. Que si hubiera salvado a la nenita. A la pobre Ellie lo hubiera salvado. O si tú hubieras dicho... Corren a todos. Feliz Navidad. Y listo, ¿sí? Ya casi llegamos, ¿eh? Arre. Ah. Ah, ¿con cuál es? ¿Con el redono? Con L1. Con L1. Tocototototototototototototototototototototototototototototototototototototoro. Ah. Gate East 2. hay una ciudad como una ciudad de la concha de la lora me voy a darle el sol en la cara a Joel ¿le puso la cuerda a la guitarra? a ver si le puso la cuerda a la guitarra no se ve de acá hola, mi nombre es Joel mira, Music Composed by Gustavo Santoralla saludos Gustavo, te mando un beso ¿seguro? si muy bien sobre lo que hablábamos antes no sé si hubiera hecho otra cosa ahí está, ¿ves? me lo llevaré a la tumba si es necesario ¿viste? el chabón también hubiera dudado si salvar a él o no porque es una linda nena y es una buena persona y hay que cuidarla, pobrecita este pelotudo seguramente alguno le va a botonear después nos va a meter uno a quilombo vos sos un botón rubio con la colita que tenés atrás esto parece un pueblo del lejano oeste, boludo dirigido por Neil Duckman yo tengo una foto con Neil Duckman fíjate en mi Instagram marrobajomaparadizo ahí está Eli toda lastimada no sé por qué siempre están lastimadas hola ¿Eli? ni pelota Eli esta es la de ella le va a pegar un solete Eli a la concha le va a decir otro no me diga intenté tocar pero hey 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 yo también puedo ¿qué pasa Joe? nada eh tengo unos problemas todos están hablando de lo impresionados que están contigo y de todo lo que ayudas cogole a la parita como estoy en Chartín ¿viste en la pared? que bien si Tommy y yo salimos el otro día y el y él me contó un chiste y pensé en ti es diablos lo olvidé pero ah bueno como viciosín para contar con un reloj ¿cómo? es bastante tarde y tengo que levantarme en una suerte sí sí lo sé lo sé voy a dejarte descansar solo quería mostrarte algo solo dame un segundo ¿qué le pasa a esta pita? ¿qué es eso? ah la guitarra algunas personas la llaman guitarra gracioso ¿la escuchamos? ok 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 un interés una intención unas ganas tiene no puede más ah mirá se consiguió cuerdas nuevas se consiguió ese coso para tener ahí que tiene ahí no te reirás no lo haré ok no te reirás pero tú tengo que estar razón en serio confío en ti oh L parecía un acorde G tomá guacho la hice de una miedo a romper las pelotas los musicales todo lo haré todo lo haré todo lo haré no lo haré no lo haré por mí Porque le faltan todas las partes menos los ojos, por eso puede ver. Ay, qué ternura le escribió una canción a Eli. Es un tiernis. Le falta poner un cosito rosa y ese le doy el cosito de ningún ungulis. Toma, guacho. Ahí está. Ay. Pues... Es un tierna. Eso no estuvo mal. Y eso que no me escuchaste deductar. Lo tomo como un cumplido. Más o menos, para que tengas una probadita nada más. Toma. Te dejo la guitarra. Es tuya. No. No, 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 no. No sé nada sobre esto. Te prometí que te enseñaría a tocar. Ahí va. Es verdad. Y qué va, tengo una chacarera. Tócate la chacarera, a ver. Tócate algo y se agarra un huevo. Es un maleducado. ¿Comenzamos? Sí. ¿Qué le pasa a esta estúpida? Me pone de mal humor. Sí. No. Más sí. Tú. ¿Recuerdas el chiste? No se puede hacer más lento, diría René Labán. Dale, boludo. ¿Qué es lo peor de comerse un reloj? Que consumes tiempo. ¡Ana, na, na! Qué hijo de puta. Sí. Son dos pelotudos. Anda, la mierda, anda. Descansa. Cuando vos te reí de algo, ¿me entendés? Este, y es algo medio estúpido. Este, estamos imponiendo una nueva moda con mi amigo Paul. Que es cuando te reíes, en el medio de la risa, jajaja, naná, jajaja. Y como dice, no, manzana, no, manzana, no, naná. Jajaja, naná. Así. Así que si me escuchan decir, es estupide, ya saben por qué. Bueno, Eli, dale. Larga la viola. Las sofás. Parte 2. Bueno, entendí. Vamos a tirar unos tiros. Uy, 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 uy. Ahí estoy. Ahí está. Está quedando sordo. Cuatro años después. Ah, yo la veo más grande. Ah, mierda. Uy, mierda. 6 y 37 de la mañana, querido. Diablos. Hola. Buenos días. Perdón. Me quedé dormida. Dame un segundo para vestirme. Escuché que tuviste una noche interesante. O sea, de chino, ¿qué te vendré? Yo. Ella me besó. Sabes muy bien cómo es Dina. No significó nada. Yo me refería a tu pelea con Zed. Espera. ¿Besaste a Dina? Eh, Messi. Pensé que... Terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella. Cállate, chino. Seguro quería ponerte celoso. No quise. Yo nunca... Messi. Oh, mierda. Qué incómodo. Solo bromeo contigo. No me importa. Vístete. No me importa. Vestita resbiana, le dice. Pero no está bien lo que hiciste. Dios mío. Agarra tus cosas. Vamos tarde. All right, all right. Voy a agarrar... Huele bien. Eh, huele bien. Sucia de mierda. Se quiere bañar la teta. ¡Bañate la teta, nena! Me pongo a la campera. La Col 1911. El Walkman. El libro de nota de Nathan Drake. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dale. ¿Cuánto hay algo perdido de Platón? Pasaron cuatro años, pero sigue teniendo la cosa de igualdad. A ver qué hay por acá. ¿Se puede investigar algo? ¿Se puede investigar algo? No. Acá en la cama no tiene nada. Chicos, no me voy a poner a buscar tesoros ni nada. Voy a hacer la historia. Después, tal vez, en vivo, si pinta el platino... Bueno, lo vemos y... ¿Se levantó Joel? Y lo hacemos como podemos. Qué mal. Cállate. Mucha pelota, eh, Chino. En serio. ¿Tienes todo? Sí, Chino. Sí. Sí. No sé si tengo todo, eh. Tendría que fijarme, pero sí. Ponele que sí. Vamos. ¡Vamos, Chino! Prepárate. Todos están hablando de ti hoy. ¡Ah! ¿Qué? Déjame ver si lo entendí. Besaste a Dean, eh. Ella me besó. Lo que hizo que Seth te dijera una palabra fea. Sí. Luego Joel lo derribó. Más bien lo empujó. Y luego te enojaste con Joel. Me confundes. Fue una noche extraña. Suena muy emocionante. Sí. Hola. Tú no haré contra mi bola. Dale, Chino, corra que estamos llegando tarde, boludo. Oye, entonces... Entonces qué? Estamos bien. Eso qué, eso qué? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto. Dean y yo terminamos. Lo sé. ¡Ah! Yo pensé que el Chino y Ellie andaban juntas, pero no, no, no. El Chino andaba con la otra. Con la Dina. ¡Eh, loco, boludo, amigo! Una nieve del carajo. ¡Eh! ¡Hola, perro! ¡Calla, Dindus! Hola, viejo. ¡Hola, boludito! Sí, necesitas unas caricias. Vos tenés los mismos, me parece. Vamos, dale. A ver, se me enfría el Chino. ¿Hay un botón para correr? ¿Cuál es el botón de correr? Hola, Jessy. Ah, hola. Hola, Jessy. ¿Quién es Jessy? La vaquerita, boludo. Dale, boludo. Abrí. Pero... ¡Chino, vos te vas a quedar parado al lado de todas las puertas! No. Sí, te vas a desayunar un bife vos. Atrás. ¿Dónde está María? ¡María! ¡María! ¡María, güera! ¡Digo, María! ¡María, güey! Ahí está. ¡Ahí está! ¡María, ¿dónde anda? ¡Ay, Dios! ¿Quién carajo es Seth? ¿Quién lo conoce? ¿Qué quiere? ¿Por qué no me chupa el pito? ¡Ah, un viejo choto, eh? ¿Qué hace de viejo tragapete? ¿Qué quiere? Mira, anoche yo tomé demasiado. ¡Claro! Solo intento disculparme. María me dijo que Dina y tú se van. Les hice unos sándwiches. ¡Ay, gracias, Seth! Ok. No lo habrás enverenado, ¿no? Con veneno antileviano. ¡Vos sos un viejo homofóbico! ¡Te vamos a cagar la piña! ¡Te quiero, viejo! A lavarte la teta. De nada, de nada. María Garropa. ¿Cómo es los sándwiches? ¿Huelen bien? Todos tuyos. ¿Cómo es de las chicas? Está bien. Los acompaño. Ok. Ok. ¡Alright! ¡Vamos para afuera! De la casa. Ahí venden huevo, leche y pan. Cuando salgas, quiero que releves a Tommy y a Joe. Han estado fuera por mucho tiempo. ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación del noroeste. Deberían llegar hoy. Vamos a hacer esperaciones a este. Esa. Por supuesto. Por supuesto. Iba a revisar los senderos. ¡Ya lo visitan! Necesito que alguien más me cubra. Eli, ¿conoces los senderos? Sí, boluda. Pero estoy viendo una ardilla ahí. Está rey de nuevo. Mueve la cola. Rinaldo lo ha hecho varias veces. Haré que ambas se encarguen. Asunto resuelto. A ver, querido. ¿Puedo hablarte un momento? Sí, boluda. ¿Me podés hablar un momento? Mirá, me gusta cuando hace estos diálogos místicos. ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y Joe. María. Realmente le importas. No pasa nada. No enché las bolas. No pasa nada. ¿Sí? Alright. Sí. Ok. Ok. Perdón por meterme. Eso. No te metas. Andás en tu vida. Cuídate. Sí, ya me cuido. Chao. Anda, guitarréate la mulita, boluda. No me rompa la bola. Dame un segundo. ¿Llevarías a tu novia a los establos, por favor? Oh, por Dios. Dina, te podés apurar. Oye, Dina. ¿Podemos hablar? Oigan, chicos. Pará, negrone. Van a aguantar los trapos que me vas a matar. Hola. Hola. Quería disculparme por haber huido anoche. Alright. Alright. Oh, está, está bien. Lo entiendo. Es que... Me sentí mal. ¿Por qué? ¿Por qué comencé todo este asunto? Es que no debí besarte delante de todas esas personas y yo... Tomaste mucho, está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterprete ni nada. Solo... No quiero que pienses que te besé porque estaba Scabion. ¿Entendés? ¿Qué eso quiso decir? Que me dejas terminar mis oraciones. Mirá que buen pera, doctor. Bueno. Pues creo que deberíamos irnos. ¡Ay! ¡Dios! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué eres gallina? ¡Eres gallina! ¡Uh! ¡Mirálo! ¿Y si lo golpeas? ¿Sabes con qué lo voy a golpear? Con una bola de nieve del tamaño de Nueva York. ¡Mejor que borran, idiota! ¡Maldición! Prepárense para los problemas. ¡Vamos! ¡Uh! Lo recalcé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy, la pifí! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Uh! Lo recalcé, ¿eh? Aquel, aquel, aquel. ¡Oh! Se me está escondiendo. Acá está regalado ese. Ahí tenés. Headshot. Se me está rompiendo todo el juego. ¿Qué onda, amigo? Mirá cómo lo pongo el de arriba de la... Se me escapó. Ahí está. ¡Ni guacho! ¡Ah, mirá! Te salvaste porque, mirá, había... ¡Eh, eh, eh! ¡Gacé! Estamos todos locos. ¿Cómo se esconde, guacho? Yo no me escondo porque me la reaguanto. A ver, guacho. Llegamos a 10 y ganamos. ¡Nueve! Tienes nieve en el cabello. ¡Auch! ¿Quién te hace no esto? ¡Vamos! ¿A dónde la tiran? ¡Me van a ganar! Se metió en mi camisa. ¡Uh, lo recacé! ¡No es justo! ¡Sí es justo! ¡Te recaudió! ¿Qué se siente? ¡No! No van a llenar de nieve todo. ¡Nunca se saldrán con la tuya! ¡Eh! ¡Yo me tiro también arriba! ¡Ropo todo mío! ¡Uh, lo he pateado! ¡Ahí está! ¡Salgan, pequeños monstruos! ¡Qué ternudita que son! ¡Eh, más o menos! ¡Vamos de pasito! No, entiendo por qué hace eso. El juego, ¿ves? ¡Mirá! Bueno. Hola, chicas. Hola, Roberto. ¿Cómo andas? Buen día. ¡Eh, chicas! ¡Los meteré! Gracias. ¡Está bien! Eh... Lo voy a anotar en la lista de cosas que me chupan un huevo. Las tengo en la mochila. Esperá, ahora cuando llego la agarro. ¿Qué pasa, Roberta? Que me mira con esa cara. Hola. Buena. Qué buena chica. Mira quién llegó. Gracias. ¡Gracias, cuero ojo! ¡Vamos, Robertito! Robertito se llama mi caballito. Le puse a Robertito recién. ¡No! ¡Qué Jimmer! ¡Robertito, dije! ¡Le pone el nombre que quiere! ¿O qué cosa? Mira que nos decidieron unirse. Sí, sí, sí. Sí, sí. Dame esto. ¿Una para ti? Gracias. No tenemos Winchester. Y uno para ti. ¡Ábrela! ¡Pónganse cómodos! Vamos a disparar. Muy bien. ¿Saben cómo es esto? Sí. Hagan sus rutas, anótelo en el registro y eliminen a los infectados. ¡All right! Si ven que la situación los supera, regresen aquí. ¡Sí, señor! No hagamos estupideces. ¡Sí, señor! Bien. Andando. 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 El arte del buen producto. ¡Vamos! ¡Arre! ¡Ah! Muy bien. Me gusta, me gusta. La nieve, el frío que debe hacer ahí. Están todos durmiendo. ¿Ese es el chino con el que le quedó la barba? No, ¿esta quién es? Roberta. Eli no es. Esta es otra random. ¿Quién es? A ver. ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Qué te pasa, señora? Mirá. Un chabón mirando por la ventana. ¡Qué entretenido! Quiero decir que son las 2 de la tarde. Estuve ostezando porque comí hace un ratito. Y siempre hago la misma boludez. Almuerzo antes de grabar, ¿viste? O seno. Y después me da sueño. ¿Qué hace Paul Walker? ¿Cómo anda? Hola. Hola. Se llama mujer. Y el otro se llama hombre. Porque no sabía quién es. No dijera el nombre. ¿Qué estabas soñando? Estuve hablando. Estabas haciendo lo que haces con los dientes. ¿Dónde estabas? Messi. Trae tus cosas. Te muestro. Ok. ¿Qué? Confía en mí. Es exactamente lo que hago. Pam, 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 pam. Era martillo hammer el chabón. A ver. Ahí tenemos. Salimos de la cabaña. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Hombre dice que vamos por aquí. Bueno, ¿ves? Vamos por aquí con el hombre. Hace frío. Es frío así como de cagarse, ¿viste? ¿No prefieres hacer esto cuando salga el sol? Y haga más calor. La verdad. No, no puedo esperar. Buah. ¿Y no quieres decirme? Voy a esperar. ¿Qué haces ver esto? ¿Qué haces aquí deambulando sin nadie más? Eso, boludo. Casi acaba deambulando sin nadie más. Estuve inquieto. ¿Tú también? Entre más al sur vayamos, más lindo se vuelve. ¿Quieres seguir? ¿Y conducir hasta México? Pensé en eso. Veríamos dónde nació Manuel. A la mierda. Se cayó de trompa. ¡Chancho! ¡Ah! ¡Sí, claro. Seguro que no. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí está. Eso quería quedar. ¿Sabes que todo esto en la oscuridad? Sí. Bien, vamos. Dale, Robertito. ¿Dónde quieres ir tú? Si seguimos así, estaremos cansados para el viaje de hoy. No os preocupéis. No está tan lejos. Oye, Mel está bien. Se ve un poco distraída últimamente. Estará bien. Deja de actuar raro. ¿Me asustas? No estoy actuando raro. Ahí va. ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Ya quisieras. ¿Vas a romper con Mel o Mel la vas a romper? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Regil! Me le colgué a los huevos. De nada. Estamos en la loma del orto. Este para mí la quiere empujar, la va a hacer cagar, ¿eh? ¡Wassup! Se llama Abby. Ok. ¡Abbby! ¡Abbby! Es como, ¡Dermame! Pero, Abby. Owen, ¿tenemos que regresar por aquí? Allá le metió el nombre, ¿viste? Aprovecha la oportunidad para enfrentar tus miedos. ¿Y si te doy una patada en el trasero? Abby, deja de coquetear. Abby. Abby Vanhausen. Dale, boludo. Esto es andar por el bosque, así feliz de la vida. Eso, y de Roberta. Me caí. Alta. Eso, ayúdala a subir, pobrecita, que no puede subir. Fui a ver si puede caerse, es el chico que lo parió. ¿Es esto? Llegamos. ¿A dónde llegamos? Mierda. Es una ciudad. Descubrió la ciudad. Sí. Donde está él y están todos los tipos. ¿Y ahora? ¿Le dijiste a alguien más? Quería que tú lo vieras. Vi una patrulla armada dirigiéndose a ese puesto de ahí. Y hay un par de puestos más en medio. Tienen electricidad, armas. Son muchas personas. Lo resolveremos. No, pueden hacerse amigos también. No tienen por qué ir a atacar. Suponiendo que esté ahí, ¿cómo llegaremos? Podemos acorralar a una de las patrullas y confirmarlo y luego encontrar una forma de atraerlo. Sí, claro. Van a estar dispuestos a compartir esa información. Pues los obligaremos. Vos no podés obligar a nadie. Callate la boca. ¿Te estás escuchando? Con ese gorrito que tenés. Bien, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasa contigo? Este parece Alex del Call of Duty. ¡Dale, Alex! ¡Y la pata de fierro! Mel está embarazada. ¡Oh! Muy bien. Yo pensé que se iba a poder comer el pito. ¿Te debo felicitar? Cuando los demás vean esto, van a querer regresar. Podemos convencerlos, ¿cierto? Si supiera de lo que están hablando, podría ayudar. Pero como a ustedes les chupa un huevo la opinión de Natalia. Pero lo mismo que tú. Pero no de esta forma. Oye... No. Nos vemos en la posada. Me voy al pingo, dijo el señor. Se echó la pelota. Vamos. ¿Y ahora qué? ¿Te suscribes o qué? ¿Qué va a hacer? Ah, se mandó, se mandó como... Se mandó como... Como quien no quiere la cosa. Dale. Vamos. Corre, Roberta. Chupa la pija, voy la vieja, boludo. ¿Qué haces todo yo sola? Porque yo... Soy... Sola. Han Sola. Y chubasca. Me subí de pedo, ¿eh? Adelante, puta. Me encantó la puta que venga. Bueno. Dale, boludo. Levantate. Nadie te quiere agachar. Levantate. Ahí va, ahí va, ahí va. Es el camino de no retorno. No es tan difícil embarazar a alguien. No creo que haya forro en este... Tratrafa, mira, acá hay algo. ¿Es Nathan Drake? ¿Es Nate? Y si no es Nate, es parecido, ¿eh? Nate y un chino, ¿eh? No sé qué es. Si Nathan Drake, a ver. A ver, yo quiero que sea Nathan Drake. Tiene un aire, te voy a decir, ¿eh? Pero ¿y este quién es? Un chino cualquiera. Acá está lleno de chabones, Fiammerito. Dale. Ahí va. ¿Cómo vas a salir con cinco balas nada más, Roberta? Ah, me parece... ¡Ay, la cuncha! Me cagué todo con la negra. A ver, Roberta. Muevete. ¿Qué onda toda esta gente, boludo? Ah, es cierto. Son zombios. Había olvidado, boludo. Estoy apretando cuadrados mil veces, boludo. Me había olvidado que estaba lleno de zombi este juego, boludo. Por un momento me había olvidado que era un juego de zombi. Pegan, ¿eh? A la mierda que pegan, boludo. Vergas. Ey, ¿por qué no esquivamos? ¡Alto viaje, amiga! ¡Oh, son 200 mil! ¡Ahí va! Puta madre, que te parió. Y si estás pegando como si no hubiera un mañana, boludo. Equipá el botiquín. A ver. R2 para curar. Ahí va, ¿eh? Listo. Uh, tengo amenazada. Necesito una vista mejor. All right. Necesito una vista mejor. No puedo entrar por acá. Pero tal vez me puedo meter. En esta casa. Y seguro que encuentro balas. O no. Me están cagando balas. Pero mirá, son de manual estos juegos. ¿Cómo hago para salir de aquí? Primero juntemos balas, boluda. Para bancar otro trabajo, porque... Ya me la veo. De que la quedamos, punto com. ¿Cómo hago para salir de aquí? All right, all right. Acá hay una puerta, que está cerrada. Podríamos intentar romper alguna de estas paredes. No, no, no. No dice eso. Esto que todos pensamos que... A ver. Es una mala idea, Abby. Esperá que de una hora que te queda, boludo. Uf. Qué manera de desperdiciar balas, eh. A ver. Escucho muchos ruidos de pasos si no soy yo, eh. Te lo debo, el puesto de observación. Ah, me anda a robar todo con ti. Tiene que estar cerca. A ver. ¿Por qué no está ahogando? Es un zombie. No respira, boluda. ¿Cómo lo va a ahogar? Ok, perfecto. Genial. Eh, párate, estúpida. Ok, nada por aquí. A ver si puede bajar. Por acá. No, no, no. Vamos a... Balas. Obvio. Juntar balas, muchachos. Juntar balas, porque ya me la veo venir. Ok. A ver si le puedo matar sigiloso a este. Vos podrías escaparme directamente, ¿no? Y no matar a nadie. Ok. Ahí va, ahí va. El sigilo es la base de las fortunas. Voy a tratar de ser sigiloso en este juego. No tengo ganas de morirme un millón de veces. Ah, este hace feo. Yo creo que... Ahí va. Perfecto. Me lo comí, ¿eh? ¡Ya, papá! Nos vemos en la próxima. Le pude robar unas balas. Bien. Así es como se hace. Exacto. Así es como se hace. Mirá. Lleno, lleno, lleno. Ok. Al pan pan, al vino vino. Sobre las cartas, a la mesa. Vamos, Naughty Dog. Digo... Mandrolo. Mierda, me perdí. Pasá por acá arriba, vení. Me agarra los viajes los zombies, ¿eh? Qué buen viaje, amigo. Ahí va. Listo. Chao, papá. Seguí conmigo. Listo. A este lo puedo lutear algo. Balas. Balas. ¿Y a este otro? Por favor, que sea. Ok. El clima está empeorando. ¿Dónde está el camino? Está semando sola. A ver qué onda. Acá hay huellas. La huellas, ¿para dónde van? La huellas de caballos. Sí, pero ¿para dónde van? Y la patrulla. Exacto. ¿Y la patrulla? ¿Quién es la patrulla? Ahí viene McCray en su caballo. Ah, este se va a encontrar con Joel. Joel. Ah, no, mirá. No era Joel. Era la Ellie mística. Vamos, Dina, vamos. ¿Dónde vamos? Bien hecho. Voy detrás de ti. Con mi caballo. Obvio. ¿Qué significa eso? Oye, ¿por qué nunca hablamos de Héctor? No lo sé. No me parecía... La verdad, nunca me hablaste de Kat. Sí, porque... No hay mucho que decir. Solo tenía la impresión de que no te caía bien. No me cae ni bien ni mal, en realidad. No me cae. Creo que es una artista talentosa. Ya empieza a gustarme tu tatuaje. Muy noble de tu parte. Creo que no era la indicada para ti. Eso, eso. Galopa un poco, boludo. Si no, que vamos a vivir acá. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que los zombies no se toman a los caballos, boludo? Si lo dejamos ahí nomás. Nada es tan espectacular. ¿Cómo revolver un bidón de gasolina al aire y hacerlo flotar? A ver. ¡Wow! ¡Alto paisaje, amigo! A ver. ¿Qué te parece la vista? Es muy linda. Esta ruta tiene sus ventajas. Justo cuando estaba mirando, me cancela la garzola. ¿Dónde firmamos? Vamos. ¡Rayos! Vamos. ¿Y qué le pasó? Se lo gastraron los zombies. Dale, déjame pasar. Y me enseñó a renovar cables y aparatos electrónicos. ¡Wow! ¡Qué buen producto! Creo que lo anotaré en la lista de cosas que me chupan en un huevo. Se me va a llenar rápido la libreta esa. Ahí está. Dale. Podemos subir por una cuerda. En do menor. Ok. 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 Ahí vamos. ¿No hay bala de casualidad acá? No. Señora, no hay bala. Entremos. ¿Qué era este lugar? Era una torre de radio. Una pipa de falopa. ¿Qué es esto? No, no. Supongo que esta pipa era de Eugene. ¿Drogas? ¿Para qué? Es mía. Me la regaló. Mirá qué drogadita. Supongo que no tienes un poco, ¿verdad? Ah, ojalá. Eugene siempre tenía. Ok. Piezas. Utiliza la pieza que encuentres para mejorar tus armas de mesa. Perfecto. Genial. Excelente. Muy bien. Vamos a juntar materiales. ¿Y qué más hay acá para mis tierras? Vamos a juntar materiales. Acá hay café, pero no hay más. Yo pensé que había café y no hay ni café ni materiales. Acá tenemos materiales. Bala de pistola. Las balas del pistola. Un cajón. Se agarra el choto. Ah, ¿qué dice? Lo perpa. ¿Qué dice? Leer. Eugene, día despejado. Sangareta. Langasana, la mandrola. Angareto. Tommy y Joel, despejado. Despejado, despejado. Dos chasqueadores por la vaciloría y los eliminamos. Por lo demás, despejado. Firmar. Y listo. All clear. Atrás. Listo. Ven aquí. Sos una versera. Disponiste a all clear, pero ni siquiera vigilaste. No sabes si hay alguien all clear. El pueblo es nuestra última parada. Eche un vistazo. A la guacha. Una guacha, piola. Veo un centro comercial. Centro comercial. Weston. Ah, con un supermercado. No, el pueblo está después. Ok. Ahí está el pueblo. Sí. Con la gran torre. Sí. Ahí está el puesto de observación. Ok. ¿Algún más para observar? No. Listo. Vamos con los caballos. Métetelo en el cubo. Dale. Vamos con los caballos. No me gusta esto de dejar los caballos solo afuera. Yo entiendo de que no pasa nada por ahí. ¿Estás usando la misma ropa que ayer? Sí. Está limpia. No te juzgo. Venimos a patrullar. Yo me bajo así, boludo. ¿Qué me viene? Ah, mira. No se cae. Igual te ves bien. Gracias. No hace la de lucharte, bebé, que se suelta. Dale. Es un metro, boludo. Tirate. Ahí va. Vamos con los caballos. Hola, bonitos. Me vengo a subir con vos. Qué buen caballo, loco. ¿Y a dónde quiere caballón? Dale, guachín. Ahí va. Dale. ¡Algarope! ¡Vamos, muñeco! Creo que deberíamos morir como Eugene. ¿De un infarto? No. De viejas. Es una larga vida. ¿Tú? No, imposible. Eres demasiado imprudente. Mira quién habla. Mira quién habla. La que se subió a su falopa. A un mundo místico. Hoy estoy usando botas. ¿Sabes cómo morirás tú? Déjame adivinar. ¿Vas a matarme? No. Tal vez. Cállate. A ver. Tucutut, 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 tucutut. La verdad que está buenísimo el juego. ¿Deberíamos revisar estas casas? Parece tranquilo. Podemos ir si quieres. Seguro hay provisiones. Eeeeh... Bueno. Vamos a provisionarnos un poco. ¿Qué sabes de este sitio? Es solo otro vecindario evacuado. Los infectados casi nunca llegan hasta aquí. Solemos encontrarlos en el perímetro exterior. La casa 17. ¿Qué harás esta noche? Te había tocado las tetitas. Pensaba... Invitar a Joel a ver una película. ¿Qué es eso? Mirá. Una carta. Sí. Muy bien. Mirá, me empiezo. Sí. Mirá, arranco a subir los coleccionales. ¿Qué película van a ver, chicos? ¿Cuál es lo que quiero a Joel? Curtis y Viper 2. He querido verlo desde hace tiempo. Vaya. Ok, perfecto. Veíamos películas de acción ridículas de los ochentos. ¡En el minuto 22.4 te faltó un diamante! Ya me voy a comentar. Ya me estoy viendo en los comentarios. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Quieres más tarde? Algunos estaban hablando de escabullirse. Y montar un triñón. Salud. Suena divertido. ¡Coronavirus! ¿Quieres que nos veamos después? Oh. 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 Podría tocar la guitarra para ti. ¡Ah! Le querés guitarrer a la mulita, ¿eh? ¡Ah! ¿De qué trata Curtis y Viper 2? Dos chabones que se cagan a tiro. De dos militares que se rebelan y luchan contra los malos. Y creo que en esta se enfrentan a unos espías rusos o algo así. Como toda la película acá. Estoy más interesada de lo que pensé. Bien. El más joven Viper es un ninja. Y es totalmente increíble. ¿Y qué edad tenía en la primera? Ah. Diez. Espera. ¿Cuántas películas de estas hay? Ah. Creo que... Cuatro. ¡Ay, Dios! Joel vio la última en el cine. ¿No te parece loco? Sí. ¿Habrá alguien que siga haciendo películas? Seguro. ¿Qué dices? Este año fue un buen chico. Me regalaste a un perro grande. Está pidiendo el papá nuevo. No son como nosotras. Y solo intentan sobrevivir. Bueno, yo compongo música. A ver. Si hubiera una cámara. Espera un segundo. ¿Hay canciones de Ellie originales? Mirá, se le cayó la pastilla, boludo. Qué buen producto. No lo sé. Vamos. ¿Tocarías una para mí esta noche? Malchota. Ah, un CD. Agarrate el CD que está bueno. Un CD de Play. Vale, por favor. Bueno, ahora acá. La mesita de Lou. No, sí. Me cago. Un guardabal a la mesita de Lou. Nadie, boludo. Bueno, dale, vamos. ¿Esto lo abrí acá? Sí, ¿no? Sí, chau. Vamos. Hay que hacer recursos místicos, muchachos. Porque si no, nos vamos a meter en problema. Creo que me queda esta casa. Si es que puedo entrar. Creo que ya estamos, ¿eh? Revisamos a tres, cuatro. Me faltaría la del medio. La casa rodante. Ahora más nos subimos. Aguanta. A ver. Me gustan los remolques. Una casita portátil y linda. Una casita portátil y linda. ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿No lo harías? En medio de ocho. Bueno, antes del brote, claro. Habría recorrido todo el país. Antes del brote. Espera, estoy hablando de coronavirus, boludo. Quizá algún día. Sigue soñando. A ver. Jesse hablaba mucho de irse a Canadá. Jesse hablaba mucho de irse a la verga. Pero sí ama vivir en Jackson. Bueno, acá. Todos tenemos sueños. No hay más nada acá, ¿no? No, chau. Hacemos yobaca. Y reajemos, muchachos. Vamos a agarrar el yobaca. Y nos vamos a ir a la mierda. Subete, trolo. No vamos a subir. Una agilidad tiene. Dale, nena. Vamos. Yo te follow you. I follow you. Me re entusiasmé con el video. Va a durar 15 horas. Tocatocatocatocu. Tocatocatocatocطado. Oh, Japen. ¿Se puede saltar acá? Oye, oye Tranquila Maldición ¿Qué pasó? Pero pará, pará Eso no es un monstruo Se lo comieron los infectados 79.014 R1 para cambiar más rápidamente ¿No será muy rápido el cambio? Acá dice que puedo crear con R1 Velocidad de movimiento A ver, te muevo más rápido en el modo Escucha R1 no sé qué Botiquín Me pide muchas pastillas para hacer las cosas Pero bueno, no importa Acá está el diario Bueno, no pasa nada todavía Porque no tengo nada No tengo recursos Pero bueno, vamos Roberto, Shatter, Vero Son 40.000, boludo Más importante ¿Cómo entramos ahí? Veo varias huellas distintas ¿Qué piensas? Divide y vencerás ¿Qué piensas? All right Listo No vivo A ver que no pierdo nada Divide y vencerás Divide y vencerás Veamos si podemos rodear el supermercado Es que acá me parece que la voy a cagar Por suerte está bloqueado Las puertas cerradas generalmente pueden abrirse del otro lado Ok, perfecto Genial Muy bien A ver A ver, la puerta ahí Espera, dale, boludo Tres horas Ahí Tranquilo 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 ¿Estás bien? Sí Buen lanzamiento Gracias Gracias Y eso no me evite tirar al lado La entrada estaba bloqueada Estaba bloqueada porque se había metido la conchuda esa Se había metido la, la, como se llama, la otra colorada Debe ser la que hice con Joel hace más o menos un año Maté, no sé, como una docena ¿Y tú? Acabé con 20 una vez Era un grupo que iba de paso Maldición Tal vez hoy mejoremos tu récord personal ¿Y ahora qué? ¿Te suscribes o qué? Perdón, de guacha Más corredores All right Andale, cuchillo Perfecto Allá hay uno Allá hay uno, eh Algo adentro, pero si usted no me ve Capaz que zafo Y lo deleteo Vale Listo, amigo La pregunta es si hay algo Acá afuera Acá afuera A ver A ver Ahí va Me está gustando esto de no gastar balas, eh Me está gustando Me está gustando de verdad Ahí va la otra Muy bien Lleno Bien Aquí puedo Cámen la bota La boluda dice que andan con la bota mojada No ¿Son todos? Sí, son todos A ver si hay algo para chorearse acá Eso parece ¿Algún material? Aún nos quedan los del supermercado Está todo lleno Sigamos revisando el edificio Debe haber una entrada No sé si voy a salir por ahí Fíjate un room Lleno Dale, watcha, subir Quiero dar un vistazo Suba, suba Dele un vistazo Vaya Vaya con Dios Hay un agujero en el techo Ok Dale Ven Voy Salta, Violeta Muy bien, querido Muy bien Gracias De nada, de nada Mira Un placer ¿Ves? Muy bien Busquemos cómo llegar ahí Ok Y mientras buscamos cómo llegar ahí Hasta acá llegó mi amor Te dejo el capítulo de hoy Hasta acá Fue larguísimo este capítulo Pero bueno, es la intro Y nada Arranca la serie Somos todos muy felices Ayúdame con un like Compartilo con tus amigos Este video Mañana a las 2 de la tarde El segundo capítulo Y así Hasta terminar Esto que es Las of Us Parte 2 Muchísimas gracias A todos los que me están ayudando Este Con Mercado Pago Y a los que me están ayudando Compartiendo los videos Y viéndolos Y dándoles like Y comentando cosas lindas Bueno y nada Y apoyándome en esta serie Que va a estar buenísima Y espero que la disfruten Tanto como yo Les mando un beso a la rosca Los quiero un montón Saludos para todos Y nos vemos mañana Con jugando con la tala Con el sofá Parte 2